Estamos prácticamente en las vísperas de lo que va a ser una nueva celebración del aniversario de la Independencia Nacional y como vos decís, esta es una fiesta que tradicionalmente se celebra en nuestra ciudad. ¿Cómo va a ser la organización? Empezamos el día 8, en lo que es la vigilia, la espera del día 9, con la Noche de Argentinidad y en esa oportunidad vamos a celebrar también los 30 años del Grupo Pericón, ellos van a estar haciendo el tradicional espectáculo que ellos hacen todos los años, por supuesto con todos los cambios y todas las nuevas propuestas y va a estar la banda de Gendarmería Nacional y el chocolate con las galletitas. ¿Y esta dónde va a ser? En el Bochas, en el Club Bochas Sport Club. ¿Y después al otro día la actividad central tiene lugar aquí en el centro? El otro día, empezamos 9 de la mañana con izamiento de la bandera y ofrenda floral, después tenemos el Tedeum, aquí en la parroquia de Montserrat, después el desayuno patrio en el salón parroquial y a partir de las 10 el desfile, el acto y después el desfile, que calculamos va a estar entre las 10 y media, más o menos 11 menos cuarto. ¿Vienen todas las escuelas? ¿Cómo van a trabajar este año? Este año es un mega desfile, porque todos los años anteriores, de hace unos 6 años, siempre el 9 de julio venía dentro del periodo de receso escolar, ahora está dentro del periodo de clases, con lo cual ya hay 84 instituciones que han confirmado su presencia, contando por supuesto también con Gendarmería Nacional, que trae poco más de 500 personas para desfile. Bien, bueno, muy importante, me imagino que a eso se le suma la feria de platos, los artesanos que siempre están presentes. Sí, sí, exactamente, en la plaza van a estar las ferias de platos, ya hay instituciones que están llamando para anotarse, así que bueno, estamos dando los lugares que nos quedan y bueno, esperamos que toda la población se sume, porque creo que como argentinos tenemos que defender más que nunca nuestra bandera y lo que significó el grito de libertad. Gracias. Gracias. Gracias.